Por su parte, Medellín sigue siendo una ciudad atractiva para el capital extranjero. Según la Agencia de Cooperación e Inversión, entre 2016 y 2019, la ciudad logró recibir más de 30 millones de dólares. La cooperación internacional está enfocada en el Plan de Desarrollo de Medellín, en la que han aportado más de 57 países, entre los que se destacan Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y Francia. Las principales temáticas de inversión extranjera están enfocadas en el urbanismo, medio ambiente, movilidad, construcción de paz, gobierno y seguridad y también desarrollo económico. Corea del Sur ha realizado la cooperación más alta por 12,5 millones de dólares.